Música Mira, a las mujeres se asustan porque nunca han visto un par de chanclas Mira, mira, mira Ustedes ya vieron un par de chanclas? Y son finas, son nice Los hombres, wow Y a ustedes, puchi Mira como le chupan Mira, mira Mira, mira Mira, mira Música 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 Ahora, tiene señora Porque ahora Música Música Se va a divorciar Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Música Nero, vete A ver, vete ¡Vamos! Música Nero, vete Juega lá Música Yese Música Música ¡Gracias! 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 ¿No me ve? ¿La moneda dice usted? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué va a decir la señora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, ¡ Taylor! ¡No, no! ¡No, No, No! ¡Vamos! ¡Baila! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Joder, gentleman! ¡Gracias! ¡Gracias! Dale te recordamos! ¡B Répunto, profe! ¡Hono! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A mí no me sale el paso! ¡Gracias! Más locas, cachurras bien! ¡Gracias! Jajaja ¡No me sale el paso! ¡Gracias! 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 ¡Agárrate esa! ¡Agárrate esa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!